Bueno pues Vamos entonces Para despedirnos de usted a la gente hermosa Porque se lo merece Con todo el amor y todo el cariño Vamos pues Ay, ay, ay Esta es de mis favoritas Ah, papacito Con gran sentimiento Les traigo aquí mi canto nuevo Pa' que gocen los barranteros Y se diviertan con cariño y amor Ese canto lindo Yo se lo dedico a mi pueblo Porque es mi pueblo el que más goza Cuando las cosas suenan De ese acordeón Gracias mi pueblo Muchas gracias Siempre hay en mí El más grande sentimiento La buena fe De corazones nobles Por eso hoy quiero Dar agradecimiento Todo aquel que ha aplaudido Mis canciones Y seguiré Y seguiré Con mi acordeón al pecho Cantándole a la vida Cantándole al amor Y seguiré Y seguiré Siempre echando pa'lante Pisando la bandera De mi lindo folcló Gracias a mi pueblo Por saber apreciarlo La voz de ustedes Es la voz del creador Y la voz del pueblo Es la voz de Dios Y la voz del pueblo Es la voz de Dios Como mi gente me quiere Para mi gente canto yo Como mi gente me quiere Para mi gente canto yo Para Barranquilla Para Barranquilla Canto yo Para Santa Marta Canto yo Para mi guajira Canto yo Y sabana larga Para ustedes Para ustedes Eso Ay, ay, ay Suena la índole Como dice Matilde Ay, qué sabor A ver ahí Agarre a su pareja Y péguesela Ay, ay, ay Bien rico Suavecito Bien rico Deliciosito Ay, ay, ay Gracias a mi pueblo Por saber apreciarlo La voz de ustedes Es la voz del creador Y la voz del pueblo Es la voz de Dios Y la voz del pueblo Es la voz de Dios Como mi gente me quiere Para mi gente canto yo Como mi gente me quiere Para mi gente canto yo Canto yo Para Barranquilla Canto yo Para Santa Marta Canto yo Para mi guajira Canto yo Y sabana larga Ay, qué rico Gracias a mi gente linda De Sabana larga Muchas gracias Mi público querido Mi público fechichón Los quiero muchísimo Soy Patricia Terán Muchas gracias Y la divina es el vallenato Los quiero mucho Los adoro